Desde el Departamento de Operaciones Policiales de la Policía Provincia se programa justamente una carta operacional, que es justamente la que estamos ahora trabajando en esa carta operacional. En ella, ¿verdad?, justamente se diferencian las dos procesiones a la Virgen del Valle, la que es en abril y la que es en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre por ahí tenemos mayor presencia, ¿verdad?, de peatones, de caminantes, de procesantes, o como quieren llamar, ¿verdad?, que lo hacen justamente por la ruta, ¿verdad?, y llegan acá hasta el Valle Central caminando. Bueno, justamente hacemos más hincapié. Ahora tenemos mayor concentración, pero sí, sí, de colectivos de larga distancia. Sigue siendo importante, por lo tanto, también a ellos debemos brindarles la seguridad adecuada. Vienen también los vehículos particulares y también un gran número de motocicletas, en especial de la provincia de Santiago del Estero. A ellos hacemos hincapié justamente para que traten de cumplir con lo que es la legislación referente a la documentación, la porción de casco protector y el estado general del vehículo. En el puesto caminero, en el puerto de suelo, en la jurisdicción de Valle Viejo, se va a asignar justamente, colocarle las bandoleras, las bandoleras reflectivas, donde ahí es justamente que he visitado a la Virgen, son unas bandoleras amarillas que puedan ser vistas. Se acuerdan justamente al peregrino que viene caminando. Lo vamos a colocar también a los ciclistas. Acá está la gente de Valle Viejo y Capital. Aparte de ellos, ¿qué otras municipalidades están trabajando? Valle Viejo, Capital, Framerto Esquiú y Huillapima. Vienen también porque es importante también la presencia, la afluencia de peregrinos también de la zona sur. No olvidemos también de la Rioja y también de los departamentos de Capallán. Es importante el número también que llegan a nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!